La charanga Bermud del Ternasco de Aragón. Todos los días, desde el lunes 11, vamos a tener una charanga del Ternasco de Aragón que va a salir de diferentes plazas, ahí en la programación viene de qué plaza sale cada día, y va a recorrer hasta la carpa, diferentes calles y plazas de la ciudad, para luego ya terminar en la carpa con una representación en escenario de las canciones populares de las fiestas de los pueblos, que al final es lo que quiere ser la carpa del Ternasco. Esa plaza principal de las fiestas de los pueblos de Aragón. Y luego ya durante la semana de las fiestas tenemos a los dos conciertos principales, Comando Cucaracha, que repite, ya estuvo en Plaza del Pilar hace dos años, con China Chana como teloneros, eso hace dos años, y también Volador, que sería un poco la fiesta más pop, que siempre nos hemos caracterizado por llevar grupos folk y rock, nos faltaba un poquito más acercarnos a este mundo más pop, y creo que con Volador, que es un grupo de referencia en Zaragoza, con un montón de seguidores, lo vamos a conseguir. Y con ellos lo que tenemos es una amplia propuesta de Ternasco de Aragón, con nuestro bocadillo de Ternasco de Aragón como referencia estrella, que ya se ha consolidado en Aragón como un bocadillo más en todas las cartas de bocaterías, y alguna novedad, como aparte de la croqueta de Ternasco de Aragón, tendremos Pincho Moruno de Ternasco de Aragón. Es un Pincho Moruno que le hemos llamado Pincho Mudéjar, por darle el toque más de la tierra, le hemos querido llamar así, y bueno, está gustando por ahí también, se está vendiendo en diferentes cadenas de distribución, y queremos que también lo pruebe la gente de Zaragoza.